Ha puesto a D'Alessandro Nacional a ver si le funciona, va llevando la pelota, buscan zona media del campo de juego, Argentino Junior, toca y pasa, juega y toca, levanta la cabeza, tocó de primera en el área, se va mostrando ahora Ávaro, tocan las pelotas para D'Alessandro, la coló tres dedos buscando el argo, ahora al futbolista Ocampo, gana Ocampo, con metros es otra cosa, se frenó, la pide Vergesio, se frenó, la pide Vergesio, se frenó, allá viene para Vergesio, dominó, está en el área. Gol, gol de Nacional Vergesio, es que con canchas otra cosa Ocampo, buena pelota colocada por D'Alessandro, la abrió por el costado derecho, se la dio Ocampo que hizo la pausa y a los 28 minutos se la dio a Vergesio, que en el área se siente como pez en el agua, acomodó y de puntín la colocó en el arco, gana Nacional 1 a 0. En tres pases llegó el gol tricolor, D'Alessandro para Ocampo que miró y se la dio a Vergesio que definió el goleador y pone las cifras 1 a 0. El gol es todo de Ocampo, todo de Ocampo, cabecita levantada y de puntín en una baldosa le colocó la pelota al 9 y le dijo Tomás Argentino, hacelo vos y liquidá la película. En el área, van buscando la pelota, viene por D'Alessandro, D'Alessandro para Fernández, la recibe nuevamente Fernández, cambió de derecha a izquierda, centro, viene al área, quedó bollando, le va a pegar al arco, tiró gol. Gol, Ocampo, que se quedó bobeando en la media luna y le agarró de aire como venía la pelota y se llenó el zapato de gol y la mandó al fondo de las violas. Pon el segundo para Nacional a los 38 minutos y créame, es un premio justo para el Botija, porque le dieron, porque fue a buscar, porque creó, porque se puso el partido y porque hizo este gol, gana Nacional 2 a 0. Se puso el equipo al hombro, si algo le faltaba para hacer el jugador, Jumbo, era hacer un gol, Ocampo, por lejos, el mejor de la cancha. Ojitos bien abiertos, miró el cielo con la esperanza de hacer el gol y la pelota le cayó en el empeine y la mandó a guardar Ocampo, el mejor de la cancha, Nacional lo liquida.